¿Serías capaz de ponerle a tu hijo el nombre de Lucifer? En Durango hay alguien que lo intentó, pero se lo impidieron. Afortunadamente. Y es que el registro civil tiene un listado de más de 60 nombres que están prohibidos porque resultan ofensivos, discriminatorios y pueden provocar las burlas. Entre ellos están los nombres de Batman, Hitler, Judas, Calzón, Gordonia, Caín e incluso Virgen. También es un nombre prohibido. En cambio, mamás y papás se han puesto más creativos nombrando a sus hijos con nombres extraños como Búrcuba, Chester, Henley y Dimenson. En Durango este año 2024 los nombres más populares para niños han sido Santiago, Sebastián, Emiliano y Leonardo. Mientras que para niñas los nombres más populares han sido Regina, Camila, Sofía y Mariana. Para este y otros datos, síguenos en Posta Durango. Yo soy Isaura Retana. Gracias. 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 Gracias.